Hola, hola mis hermosuras, bienvenidos una vez más a mi canal, a su canal, gracias por estar aquí, gracias por haberle hecho clic en el video. El día de hoy traigo una hermosa manualidad súper fácil, económica, pero sobre todo muy muy bonita. Espero que te guste, ya pudiste apreciar en la miniatura, qué bonita se ve. Además también déjenme presento para todas esas personitas nuevas que no me conocen, yo soy Sionimos, muchísimas gracias por estar acá. También quiero darles las gracias a mis hermosuras de siempre, muchísimas gracias mis hermosos, mis hermosos, por siempre dejarme esos deditos arriba, esos lindos comentarios. Muchísimas, muchísimas gracias por todo ese apoyo y ese cariño. Además les quiero contar que hoy vengo en colaboración de mi hermosa amiga Maggie Glass del canal Maggie Glass. Ella también les va a estar trayendo una hermosa manualidad, así que no se la pueden perder. Además les voy a estar dejando un pequeño clic donde ella les va a estar invitando a que pasen a conocer su hermoso contenido. Así que sin más que decir, espero que disfruten del video. Después de que terminen de ver mi video, les voy a dejar en el enlace, en la cajita de información, el link de mi amiguita para que pasen a ver su videito. Déjenle todo su apoyo, déjenle un comentario de que van de mi parte. Así que muchísimas gracias y sin más que decir, como decimos siempre, vámonos. Hola, hola a toda la comunidad de mi amiguita, si oímos. Mi nombre es Maggie Glass y el día de hoy agradezco muchísimo el espacio de este canal para hacerles una cordial invitación a mi canal Maggie Glass. Amigos, pues los invito a que se vayan a dar una vueltecita por mi canal para que juntos aprendamos a hacer un calendario de adviento para estas fechas decembrinas que estoy segura que les van a encantar. Lo estoy haciendo con materiales súper fáciles, reutilizables, económicos y muy fáciles de conseguir. En realidad, con prácticamente cositas que podemos tener en casa. Así que si tú quieres aprender cómo hacer este calendario de adviento, disfruta de este video y una vez que termines de verlo, te espero por mi canal y me regales todo tu apoyo. De corazón agradezco tus likes, tus comentarios si compartes el video, tanto este como el otro. Y también recordarte que si te suscribes a nuestros canales, nos estarás apoyando demasiado que para nosotras es muy importante para seguir creciendo y seguir llegando a muchas más personas. Así que yo me despido de este espacio. Muchas gracias. Yo soy Maggie Glass y los espero por allá. Bye. Ok, lo que vamos a utilizar son cuatro de estos cuadritos que son como canvas, son de canvas más bien, así los llaman. Ok, mis hermosuras, como pueden observar, acá lo que estoy haciendo con la punta de un cuchillo, levantar lo que son las grapas para poder retirar la tela del marco. Hay que hacerlo con mucho cuidado para que no nos vayamos a lastimar. Si ustedes tienen un sacagrapas o algo por el estilo, sería muchísimo más fácil. Yo me tardé un poquito haciendo esto porque lo hice todo manualmente, pero ese es el procedimiento que yo utilicé. Pueden utilizar también lo que es una tenaza, unas pinzas para que no se vayan a lastimar sus manos. Esto es lo que estuve haciendo con los cuatro cuadritos para poder retirar lo que es la tela. Ok, mis hermosuras, aquí ya tengo los cuatro marcos sin la tela. Voy a utilizar lo que es este pegamento que es el E6000. Es buenísimo para utilizar en cualquier superficie como vidrio, madera, así que voy a comenzar a colocarle un poquito por el marco para unir los primeros dos marcos. Me voy a estar también ayudando con lo que son unos cinchitos plásticos para que se queden ahí bien sujetos los dos cuadritos porque este pegamento tarda un poquito en secar. Ahorita les voy a estar mostrando más adelante. Ok, como pueden observar en la imagen, acá ya tengo lo que son los cuatro cuadritos que los vamos a terminar de unir. Siempre nos vamos a seguir ayudando de lo que son estos cinchitos y el pegamento para que sea más fácil que queden muy bien sujetados, ¿verdad? Así que sigamos disfrutando con el video. Los quiero invitar también a que pasen por mis redes sociales. Acá en pantalla les van a estar apareciendo. Y si tú eres nuevo y has llegado por casualidad a este canal y todavía no te has suscrito, te invito a que te suscribas. Muchísimas gracias por estar disfrutando del video. Chau. Ok, mis amigos gracias. Seguimos. Ahora sí, llegó el momento de la verdad. Vamos a cortar los sujetadores. Como los dejé muy ajustados, no los ponía, no entraba la tijera. así que lo voy a hacer con el cuchillo, espero que no pase y no haya sido así, no es fácil me tuve que hasta levantar de la silla porque no podía mucho más, muchachos vamos con este, espero no me voy a hacer tanta vuelta que le estoy dando a esta ventanita, pero la verdad está quedando muy bonita ahora viene la parte más linda que es decorarla, miren que bonita, miren que preciosa está quedando espero que ustedes también les esté gustando lo primero que voy a utilizar van a ser ramitas como estas, que pues las pueden encontrar en cualquier lado estas ya no las utilicé el año pasado, por eso todavía tienen las etiquetas, pero este año las utilizamos entonces voy a pasar a hacer, voy a pasar a hacer una guirnalda con estas dos ramitas, vamos a ver si me sale mientras tanto, ya puse a calentar mi pistola de flip phone, porque con ella voy a estar pegando estas ramitas estos alambres de las hermandas a veces suelen ser bastante, bastante pobres perfecto que quiero que queden bien juntitos así de esta manera así de esta manera aquí así ahora aquí eso eso y porque no necesito que tenga estos restantes tan largos una vez que ya tengo armado lo que es mi guirnalda voy a colocarle lo que es bastante silicón para que pegue bien nada más quiero que pegue el ampante las ramitas que vamos a sostener hasta que se pegue y aquí ya le vamos a ir dando la forma que nosotros queramos vamos a ir bajando, vamos a ir acomodando estas ramitas a modo de que se vaya abriendo me encanta hacer pero podría quedarse así pero como a mi me encanta esto de la decoración le vamos a seguir poniendo más detalles para que se vea todavía más bonita ahora dejen se le doy vuelta para que lo puedan apretar desde el agua igual esta es una ramita que tengo por ahí guardada voy a poner esta en esta esquina para que se vea precioso vamos a hacer más presión con la tijera porque ya me estaba quemando mi dedito así que háganme con mucha precaución voy a quitarle la gorra porque no creo que lleve tanto rojo voy a poner la gorra porque ya me voy a poner la gorra voy a poner la gorra con las pinzas por eso siempre es importante tener unas pinzas en la mano y este lo vamos a colocar para acá como puedes observar que esto esta haciendo súper fácil y va a quedar muy muy bonito y para que se siga viendo más bonito y ocultar este silicón voy a agregar lo que es esta punita que esta bien bonita así que voy a colocar este silicón y la voy a pegar en esta parte y no se puede pegar la verdad me estoy quedando muy muy contenta con el beso que hago y así y mis guardalitos este santa y entonces lo voy a colocar este sombra acá para que se vea correcto y para estos laditos que yo no sé si lo alcanzan a ver las grapas no me gustan así que les voy a poner esta ramita para que las cubra y así ya no se van a ver ya no se vean y podría agregarle otro pedacito acá para que no se vea la verdad estoy muy muy contenta y para analizar voy a agregarle una parte de acá para poderlo colgar así que voy a cortar no lo necesito tan largo nada más para que sea fácil de poderlo colgar así que voy a trabajar una parte de aquí atrás así que voy a agregarle así que voy a agregarle así se ve bonito ahorita les hago una toma abierta lo voy a colgar espero que les esté gustando esta ventana navideña ok mis hermosuras con estas bellas imágenes yo me voy despidiendo yo soy Xiomimos espero que el video siga siendo de tu agrado no olvides regalarme un like suscribirte y compartir estoy muy contenta con el resultado muy pronto se los voy a estar trayendo en otro videito para que puedan apreciar que bonito se ve yo te mando mil bendiciones y nos vemos en el próximo video bye bye bye